la actividad académica respecto a la asignatura denominada Seminario de Tesis 1. Para lo cual, vamos a primero, como siempre, establecer las reglas de trabajo. Básicamente, esta es una asignatura cuyo propósito tiene que ver con que al finalizar la asignatura, ustedes tienen que haber elaborado un proyecto de investigación, totalmente elaborado de inicio a fin, y que incluyen los anexos. No se olviden que ustedes, en este proceso, tienen que hacer un trabajo bastante importante. No es en su estricto un curso, por eso se llama Seminario, donde los principales actores son ustedes, no el profesor. ¿Y por qué digo que son los principales actores? Porque ustedes, en realidad, son los que van a elaborar el proyecto de investigación. En ese sentido, vamos a presentarnos a cada uno de nosotros. Voy a empezar yo. Y la idea es que sigan su nombre completo, que entiendan un poco la expectativa respecto al curso, si ya tienen alguna idea de investigación. Y lo último, sí, me gustaría saber si han desarrollado o han llevado conmigo el curso de metodología de la investigación. Entonces, un poco para tener una idea con el grupo que estamos trabajando. Y la idea es que todos permanezcan también con la cámara prendida. Esto no se trata de que lo hagan por mí, sino que ese es el motivo de interactuar entre nosotros. Y creo que está de más de estar reiterando ese pedido. No es un pedido, sino más bien es una necesidad y exigencia para este momento. Cuando hagamos la clase, no hay ningún problema, pero cada vez que ustedes van a participar, van a tener que prender la cámara. Por decir, si en algún momento digo, a ver, dígame, Iván, tal cosa, entonces tiene que prender para que podamos interactuar. Muy bien, si esto es así, mi nombre es Pablo Grajera, soy médico epidemiólogo, epidemiólogo, profesor universitario, soy especialista en investigación y va a ser grato para mí poder trabajar en este asignatura denominado Seminario de Tesis, donde la finalidad es justamente que ustedes ya elaboren el proyecto de investigación para vuestra tesis. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Vamos a ver, empezamos voluntariamente. Kevin quiere participar, le damos la palabra a Kevin, Iván. Doctor, mi nombre es Karana Choque, Kevin Iván, y sigue el curso con usted de metodología y investigación mucho más anterior. Nada más. Ok. Siguiente. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Ok. Pablo, mi nombre es David Yemi Olarte Pino. Yo sí llevé el curso con usted, el curso de metodología y investigación, doctor. Muy bien, David. Gusto verte nuevamente. ¿Alguien más? Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Soy Cianet Castro Quirita. Lamentablemente no tuve el placer de haber llevado el curso de investigación con usted. Y, bueno, este semestre yo voy a ayudarle en lo posible en la organización con mis compañeros. Un gusto, doctor. Ok. Gracias, Cianet. Gracias, Cianet. ¿Te llaman Cianet o te llaman Rubila? Prefiero Cianet. Cianet, Cianet. Ok. Gracias. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Doctor, soy Eri Villena, por presentarme. No, tampoco tuve la oportunidad de llevar el curso con usted. Espero que esta primera vez sea muy satisfactoria. Y respecto a mi tema de investigación, estoy inclinándome un poco por la salud mental, ¿no? Y ya, pues, a empezar a armar el trabajo. Ok. Muy bien, Eric. Bienvenido. Siguiente. Doctor, buenas noches. Ya. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Aldair Yarawaman Anaya. Ya llevé el curso también con usted, metodología de la investigación. Y, bueno, eso sería todo. No lo veo, Aldair. ¿Aparece una figurita de Pokémon? No, no, doctor. ¿No? Sí está prendida en la cámara, doctor. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro, a ver, déjame ver. Espera, tengo mucho aquí. Porque no, no tengo ninguna imagen. Ajá. Ah, ya, ya. Ok. Ya, doctor. Bien, gracias. Voy a ver. Siguiente persona. A ver, Daniela. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Daniela Sofía Coyazo Cachique. No tuve la oportunidad de llevar con usted el curso de metodología. Y, bueno, aún todavía no tengo un tema de tesis pensado. Pero, pero, o sea, lo pronto. Muy bien. Pero ya hay que pensar, ¿no? Desde esta noche empezamos. Porque la idea es esa. Si queremos el éxito, tenemos que hacerlo del mejor modo posible. Muy bien. Maricielo. Doctor, buenas noches y compañeros a todos. Mi nombre es Maricielo Gustamante Luna. Y, bueno, tampoco tuve la oportunidad de llevar algún curso con usted. Y, bueno, en esta oportunidad tengo muchas expectativas, ¿no? Con el curso. Y, de hecho, que nos va a ayudar. Muy bien, Maricielo. ¿Quéops? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Keops Jordán Saldaña. Y sí tuve la oportunidad de llevar el curso de metodología. Para mí, para mí, para mí, para mí. Muchas gracias, doctor. Ok. A ver aquí. Y, Maricielo Luz Margarita. Luz Margarita. Sí. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luz Margarita Malonado López. Bueno, sí he tenido la oportunidad de llevar el curso de metodología de investigación con usted. Y, con respecto, tal vez, a un tema que estaría interesado en realizar, tal vez, algún proyecto, sería en relación, tal vez, a lo que es cardiología. Ok. Muy bien. Interesante, ¿no? A veces, si ya alguno de nosotros tiene claridad, tal vez, qué quiere hacer, ¿no? O sea, tal vez, Luz está pensando, una vez que sea médico, en algún momento, tal vez está pensando en ser cardióloga, ¿correcto? Tal vez. No, no lo sé. Y, tal vez, por eso está pensando en un tema. No todos, tal vez, tengamos esa claridad. No es necesario tampoco. Pero sí, hay algunas personas que ya lo tienen algo claro. Entonces, y si es así, es mejor buscar un tema en esa área, ¿no? Esa es una de las consideraciones también, ¿no? A ver, Teo Rodríguez o Teo Rodrigo. Doctor, buenas noches, compañeros todos. Mi nombre es Teo Rodrigo Magía Romero. Y tampoco tuve, ¿dónde lleve con usted el curso de metodología de investigación? Es la primera vez que voy a llevar un curso con usted. Teo Rodrigo Magía Romero. Ok, muy bien. Teo. A ver, Maricielo Jenny. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo, doctor, he llevado con usted el curso de epidemiología y referente a mi tema de investigación, me gustaría hacer de los pacientes COVID. Ah, interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema COVID es un tema muy, muy válido. Hay muchas cosas que investigar. Algo ya lo han hecho vuestros compañeros que han terminado el internado, pero igual es un tema donde seguramente más de uno va a tener que explorar. La idea es hacer temas que puedan ser novedosos y que sean interesantes también, ¿no? Pero está muy bien, Maricielo. Gracias, doctor. Andrea Carolina. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Andrea Carolina de la Torre Rivera. Yo tampoco tuve la oportunidad de llevar ningún curso con usted, pero bueno, tengo las mejores expectativas para el curso y yo también me estoy inclinando a un tema un poco más al rubro de cardiología. Ok. Ok. Muy bien. A ver, aquí tengo con Daniela Sofía. Ya se presentó, creo, ¿no? Hoy otra Daniela. Ah, sí, doctor. Disculpe, se me olvidé de bajar la mano. De bajar la manito, sí, sí. Ok. Marjorie Regina. Sí, doctor. Compañeros y doctor, buenas noches. Bueno, yo soy Marjorie Muscoso Fisbeck y, bueno, nunca llegué a ningún curso con usted. Este es el primer curso que llevo y me gustaría aprender mucho. Muy bien, Marjorie. Esa es la actitud. Paul Rodrigo. Presente, doctor. Soy Rodrigo Calachau y un pire. Tengo las mejores expectativas de llevar el curso con usted, porque ya llevé métodos de género y investigación con usted. Fue un buen curso que llevé. Y, bueno, sobre el tema, ya tengo un tema, o bueno, una pequeña idea, ¿no?, en el rubro de ginecopstetricia para desarrollar mi tesis. Ok, muy bien. ¿No puede abrir su cámara? Tiene problemas, ¿verdad? Sí, estoy con mi cámara, doctor. Estoy con dos dispositivos. No, debe buscarlo. Es que estoy con mi computador y con mi celular. De mi celular estoy con mi cámara. Ah, ok. Muy bien. Ah, ya, ya lo vi. Entonces, ahora, Marjorie, Camilo, André. Buenas noches, doctor, compañeros. Este, yo soy Camilo Rivas. Llevé con usted el curso de epidemiología ya hace un tiempo. Y, bueno, en relación al tema de investigación que voy a realizar para este curso, quizás podría ser algo relacionado a cardiología o quizás neumología. Y, bueno, uno de los dos podría ser. Ok, ok. Muy bien, Camilo. Siguiente es Claudia Alejandra. Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Soto. Y, bueno, tampoco tuve la oportunidad de llevar ningún curso con usted. Sin embargo, estoy con muchas ganas de empezar ese nuevo curso para, pues, aprovecharlo al máximo, ¿no? Muy bien, Claudia. Bienvenida. Siguiente, Johan Sebastián. Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Yo sí llevé el curso de metodología y la investigación con usted. Y, bueno, en cuanto al tema, no tengo nada exactamente pensado, pero tal vez algo con cardiología también podría ser. Uy, varios cardiólogos vamos a tener. Está muy bien eso. Es más, las patologías cardiovasculares, la hipertensión, pues, es la principal causa de enfermar y morir, ¿no? O sea, necesitamos bastantes médicos que trabajen en eso. No para curar, sino más bien que tengan también un enfoque de carácter preventivo. Puede haber prevención secundaria, prevención terciaria, ¿no? Muy bien. Gilbert Alexander. Doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. No tuve la oportunidad de llevar con usted algún curso previamente. Y, bueno, respecto a mi proyecto de investigación, tengo pensado ser uno relacionado a enfermedades no transmisibles. Muy bien, Gilbert. Siguiente, Julio Arón. Julio Arón. Bueno, buenas tardes, doctor. Compañeros, buenas tardes. También no tuve la oportunidad de poder llevar un curso con usted. Y con muchas expectativas de aprender. Y sobre todo de poder contribuir con algo, ¿no? A la medicina peruana. Muy bien, muy bien. Fiorela. Fiorela Lara. Doctor, buenas noches. Bueno, yo no he llevado todavía ningún curso con usted. Esta sería la primera vez que estoy cursando un curso con usted. En cuanto a mi tema de investigación, aún no tengo muy claro, pero me estoy inclinando un poco a la neurología. Y en cuanto a mis expectativas, son muy altas, ¿no? Porque sé que usted es un buen docente en cuanto a investigación y quisiera aprovechar de ahí los conocimientos que usted nos puede brindar a todos nosotros. Ok. Muy bien. Gracias, Fiorela. Fernando Augusto García. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Fernando Augusto García Quintanilla. No tuve la oportunidad de llevar el curso de metodología con usted. Y en lo que respecta a mi tema, aún no lo he definido. Esta noche, antes de dormir, lo voy a pensar bien. Sí, esta noche no debe pasar, Fernando. Pero es verdad, cuanto más antes, va a ser mejor, ¿ya? Porque un día que nos retrasemos, ¿no? Ya luego les voy a explicar cuál es la clave, todo este proceso. La única clave es leer, leer, leer. Esa es la clave, ¿no? Si hacemos eso, no va a haber ningún problema. Yo les voy a dar los tips, todas las cosas que tienen que hacer. Para que este proceso avance rápido. Noelia Isabel. Doctor, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Mi nombre es Noelia Isabel Cárdenas Choc. Y, bueno, mis expectativas sobre el curso es llevarlo de la mejor manera. Y respecto a mi tema de investigación, me gustaría que sea algo sobre COVID. Muy bien. ¿Y llevaste el curso conmigo? ¿Algún curso? ¿No? No tuve anteriormente la oportunidad. Ok. Ok. No, no hay problema. No es bueno ni malo, sino quiero tener una idea, pues, un poco para ver en qué énfasis también hago un poco. Si bien es cierto, es un curso eminentemente práctico, pero vamos a realizar conceptos importantes para que nos nivelemos y todos estemos hablando el mismo lenguaje. De eso se trata. Y, bueno, ahora, en cuanto al curso, estoy leyendo, doctor, algunos trabajos o temas y me estoy inclinando más por el área de endocrino, doctor. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, Obed. A Gary Nina. Sí, doctor. Mi nombre es Gary Nina Moreno. Este, tuve con usted la oportunidad de llevar el curso de epidemiología. Y, pues, en cuanto a los temas de interés que tengo en investigación, pues, sería salud mental, obesidad o sobrepeso. Ok. No es ninguna indirecta, ¿verdad? No, no, doctor. Ok, muy bien. Brebel Gallegos. Brebel. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Brebel Gallegos II. No llevo ningún curso con usted. Y, bueno, sobre el tema, sobre los temas que estaba, ya empezando a observar, quisiera hacer, tal vez, un tema de COVID, ¿no? Relacionado al COVID. Ok, Brebel. Brebel, una pregunta. Sí, doctor. ¿Qué origen tiene tu nombre? Ah, no, no, no sé. ¿Cómo? ¿No te has preguntado? No, nunca pregunté ni un paso. No, es que primera vez escucho el nombre, ¿no? Ahí a veces escucho el nombre, entonces me llama la atención también. No, no, no tiene nada que ver, ¿no? María Julia, ya. Sí, doctor. Buenas noches. Mi nombre es María Julia Cárdenas, Portugal. He llevado con usted el curso de epidemiología anteriormente. Y, bueno, sobre mi, el tema de proyectos, estaba pensando algo sobre hematología o infectología, tal vez. Muy bien. Muy bien, María Julia. Xerali Iosca. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Xerali Iosca Santos Chacón y sí tuve la oportunidad de llevar el curso de metodología de investigación con usted. Ok, muy bien, Xerali. Bienvenida nuevamente. Xiosmi. Xiosmi. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, doctor, es la primera vez que llevo con usted y respecto al tema de investigación, me estaba educando por el lado de lo que era ginecobstétrico. Ok, muy bien. Hay muchos temas ahí interesantes y hay, pero hay que ir a pensar, ¿no? Roylith Yamilet. Doctor, buenas noches. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de llevar el curso con su persona y mi propósito del curso es salir victoriosa, ¿no? Y esperando su guía, ¿no? Para poder sobresalir. Muy bien, Roylith. Gabriela Milagros. Doctor, buenas noches. Soy Gabriela Ortega y sí tuve la oportunidad de llevar su curso metodología de la investigación. Y con respecto a mi tema de investigación, bueno, para hacer la tesis, me voy más por el lado de endocrinología. Muy bien, Gabriela. Mayra Rocío. Presente, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, las expectativas de, mis expectativas para el curso es, como usted ya bien lo dijo, avanzar la tesis, ¿no? Y concluir, o bueno, tratar de avanzar todo lo que se pueda en nuestro proyecto de investigación para ya realizar nuestra tesis. Y bueno, en cuanto al tema de investigación que me gustaría abarcar, sería uno que tenga que ver con la pandemia, no más que nada, obesidad e índice de masa corporal relacionado con la gravedad de COVID. Ajá, interesante y muy puntual. Y sí, llevo, doctor, también con usted métodos. Sí, sí, me acuerdo de muchos de ustedes, ¿no? Aunque algunos han crecido. Muy bien, a ver, ¿quién más aquí? ¿Roylit y Amilet? ¿Ya se presentó yo, creo? Ah, Mirla. Presente, doctor. Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Mirla Castellano Surado. Bueno, anteriormente no tuve la oportunidad, ¿no? De llevar con usted. Y bueno, en cuanto a mi tema, probablemente elija, ¿no? El tema de lo que es endocrinología. Muy bien, Mirla. Bienvenida. A ver, Gracie o Dalís. Doctor, buenas noches. Este, bueno, es la primera vez que llevo un curso con usted. Y en cuanto a mi tema de investigación, este, me voy un poco más por casos en gastroenterología, ¿no? Ok, muy bien, Gracie. Iván Elmer. Doctor, buenas noches. Tengo altas expectativas acerca de este curso. Yo creo que va a marcar nuestro futuro, ¿no? Bueno, yo me estoy inclinando un poco por la, por las secuelas, ¿no? Del COVID. Más que todo la parte pura. Muy bien, Iván. ¿Llevaste conmigo el curso? ¿Algún curso? Sí, llevé solamente epidemiología, las primeras partes. Ok. Que yo tenía, este, problemas con los sábados y no me, no tuve la, sí, llevar el curso. Ok, muy bien, Iván. ¿Alguien más? ¿Está faltando? Creo que ya todos estamos, ¿no? Miren, la idea es interactuar. O sea, no se trata de que, se supone que estamos asistiendo porque queremos, queremos aprender, queremos participar activamente. Lo que les voy a pedir es, eh, que pregunten todo. Si hay alguna cosa que les parece, entre comillas, tonta o lo que fuese, pregunten. Para que no se queden con la duda. Y de paso que ustedes aprenden, seguramente más de una persona también, tal vez tenga la misma duda, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado que ustedes estén participando, preguntando activamente. Yo gustoso de poder responder. Como, bueno, casi mitad a mitad, prácticamente la mitad de ustedes ha llevado un curso conmigo y la mitad no. Eso no es bueno ni malo, pero lo que queremos es un poco estandarizar. Me gusta exigir a mí mismo y también exigir a mis alumnos. Quiero que sean lo mejor. ¿Por qué? Porque en realidad la investigación jóvenes debiera ser parte de las competencias que ustedes deben tener. O sea, no basta con ser médico, no basta con ser médico especialista. Si además de eso hacen investigación, de hecho van a tener una mejor carrera profesional, ¿no? En otros países, médico que no investiga, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Medio como que no investiga es prácticamente visto como, entre comillas, como un leproso, ¿no? Y en esos países no hay nada que los obligue a que los médicos investiguen. Los médicos investigan porque tienen que hacerlo, ¿no? Además es una forma de estar permanentemente actualizado con el conocimiento. Y una de las cosas que se persigue es que como uno hace investigación y genera investigación y genera conocimiento, es pues publicar en revistas científicas, ¿no? Lo menos que vamos a esperar, y ojalá sea así, es que cada uno de ustedes cuando termine la carrera y haga una tesis, esa tesis que la presenten esté publicada. Entonces, eso es lo que esperamos, porque también es parte de nuestra hoja de vida que vamos construyendo en el tiempo. Si alguno de ustedes tal vez ya ha tenido la oportunidad de hacer una investigación y lo ha publicado, entenderá con mayor precisión lo que estamos mencionando. Y necesitamos saber investigación por eso. Muchas veces se ve, se entiende, que la investigación, primero, no tendría un fin claro en la formación de la medicina. Dos, como que es difícil, como que es raro, difícil de hacer, no se entiende, no se entiende al profesor. Bueno, en realidad la clave, como les dije al comienzo, hay tres cosas que tienen que hacer, leer, leer y leer. Es decir, que ustedes tienen que ser expertos en el tema que van a investigar. Por ejemplo, había una de sus compañeras, no sé, a ver si puedo interactuar con ella, dice, quiero investigar el tema del índice de masa corporal y grado de severidad. ¿No? Algo así. ¿Quién era la compañera? Yo, doctor. Usted, muy bien. Entonces, Mayra, tiene que leer todo acerca del COVID, o sea, el marco general. No solo va a leer obesidad y COVID, no, no, va a leer todo sobre el COVID y cada día en el COVID va apareciendo nuevo conocimiento. Pero una vez que haya leído todo, la parte general del COVID, qué complicaciones tiene, qué factores de riesgo, luego va a enfatizar, a hacer búsquedas bibliográficas respecto a qué, a investigaciones similares o parecidas que ella quiere hacer. Si ella hace eso, si ella cumple con ese propósito, vamos a ver, y ella lo va a ver, que no va a tener mayor problema. ¿Sí? Porque, ¿cuál es la idea? La idea es que ella conozca el tema a profundidad. De tal manera, incluso, que tal vez Mayra puede saber mucho más que el jurado que le va a tocar cuando tenga que sustentar respecto a este tema. Porque ella es la que está revisando permanentemente. Y ella, hasta los días previos, seguramente puede estar revisando información nueva o los últimos estudios que hay respecto a este tema. De tal manera, que si ella domina el tema a profundidad, va a tener el éxito. Y no debiera haber problemas con la elaboración del proyecto que va a desarrollar. ¿Cuándo va a surgir el problema? Cuando ella no lea respecto a esto que estamos mencionando. Así de sencillo, señores y señoritos. Entonces, hay que tener mucha, mucha, digamos, concentración respecto a que hay que estudiar bastante el tema que pretendemos investigar. Miren, yo les digo, además de que es algo necesario para la carrera, hay tres o cuatro cosas que nos marcan la vida. ¿Cuál es la primera? ¿Qué piensa Camilo? Cosas trascendentales en nuestra vida. Bueno, doctor, si es que lo tomamos de un punto académico, inclusive el hecho de terminar colegio ya es algo trascendental. Porque estás listo con la educación básica y decides qué es a lo que te quieres dedicar en un futuro. Ok, muy bien. Eso es cierto. ¿No? ¿Otra cosa que es trascendental, Claudia Alejandra? Presentar nuestra tesis, doctor. Ok. Presentar nuestra tesis, porque con esa tesis nos vamos a graduar. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo vaya a sustentar mi tesis, y seguramente para cuando ustedes lo hagan, ya va a ser presencial. ¿No? Entonces van a ir los familiares, papá, mamá, tíos, amigas, amigas. ¿No? Y la idea ¿cuál es? Sustentar, pues, lo mejor posible, ¿no? Sería enojoso ir a un escenario donde el jurado, pues, entre comillas, nos destroza. ¿Sí? Pues nos trapea, digamos. Lo estoy diciendo en el mejor sentido. Para que eso no ocurra, y más bien ustedes den lección, es que ustedes deben conocer el tema a profundidad. Y de hecho, la tesis lo van a dominar porque ustedes lo han hecho. ¿Otro hecho trascendental cuál es? Otro hecho trascendental es cuando nacemos. ¿Sí? Si no, no estarían aquí ustedes. ¿Sí o no? Y claro, para los papás, para nuestros papás, fue una bendición que el día que hemos nacido. Porque seguramente en gran medida nos esperaban. ¿Correcto? Lo mismo nos va a ocurrir a la gran mayoría de nosotros cuando tengamos nuestro hijo o nuestra hija, que seguramente va a venir. No, dice Julio, no, yo voy a ser sacerdote. Muy bien, es una excepción que escapa a la regla. No hay problema. ¿No? O hay alguna chica que diga, no, yo un momentito no tengo por qué tener hijos. Ya, pues, no hay problema, se respeta. Pero probablemente la gran mayoría sí vamos a tener hijos. Probablemente. Y otro momento es cuando morimos. ¿Sí? Entonces, cuando morimos, a ver, cuál es el legado que le dejamos a la humanidad, a nuestra sociedad, con nuestro paso por la vida. ¿Sí? Y para eso ustedes están estudiando medicina. Que, por cierto, es una carrera de servicio. Y seguramente parte de ese proceso es toda la historia de vida que ustedes van a construir. Entonces, uno de esos hechos trascendentales, jóvenes, es sustentar la tesis para obtener grado académico. Seguramente luego harán la especialidad, donde también habrá otra tesis, o harán una maestría o un doctorado, si es que les gusta la docencia y la investigación. Pero, vean, por eso que es importante, por eso que es importante que trabajemos en este tema. Entonces, nuevamente, yo les pido a todos que terminando la clase empecemos la búsqueda bibliográfica. ¿Sí? ¿Qué se espera en este curso? Se espera que ustedes puedan culminar y terminar con la elaboración del proyecto de investigación. Y termina con la validación del instrumento, del cuestionario. Y se supone y se estima que en el curso de seminario tesis 2, ustedes debieran, debieran ejecutar la investigación. De tal manera que terminando tesis 2, ustedes ya tienen la tesis lista. ¿Sí? Por eso que en los planes curriculares próximos, estos cursos van a llevarse el curso en el semestre 11 y 12. Esa es la tendencia en todas las universidades. ¿Sí? Cosa que está pegado al internado. De tal manera que entran al internado, con la tranquilidad, la tesis se está esperando. Terminan el internado y ya los sustentan. ¿No? Entonces, yo les voy a pedir que tengan confianza. Yo soy muy exigente. Soy a veces incisivo en muchas cosas. Pero no es en el afán, sino más bien de que los productos salgan bien. Los que han llevado el curso conmigo, sabrán un poco lo que estoy diciendo. En términos de la exigencia, pero también en términos de la necesidad de un aprendizaje. Muy bien. Entonces, yo voy a cerrar la cámara. Pueden cerrar la cámara ya. No hay ningún problema. Así es que voy a hacer una pequeña presentación. No hay ningún problema. Gracias. Muy bien. A ver si me confirma. Nuestra delegada, si nos confirma, si está viendo la... Sí, doctor. Ok. Les voy a presentar de manera rápida el sílabo. Por cierto, ya lo tenía listo, pero con el esquema anterior. Pero me dicen que hay un nuevo formato de sílabo. Y hay un nuevo formato también del proyecto de investigación. Entonces, esto ya está casi acabado. Pero igual se los voy a pasar. De tal manera que ustedes puedan leerlo y también hacer las preguntas. Es una presentación muy rápida. La Escuela Profesional Medicina Humana. El Plan de Estudios 2016. Corresponde al Semestre Académico 2021. Dos, el ciclo de estudios décimo ciclo. Corresponde a lo que se llaman estudios básicos específicos. Tenemos ahí el código de la asignatura. Tiene tres créditos. El requisito son 190 créditos. Número de horas teórico prácticas. En la semana son cinco. Son las, digamos, entre comillas, las clases formales y obligatorias. Vamos a tener que establecer algunos horarios adicionales para hacer netamente revisión de proyectos. La modalidad, como ustedes saben, es virtual. El semestre dura 20 semanas. El horario es lunes y jueves de 18 a 20 horas. Y viernes de 20 a 21. En ese sentido, soy muy exigente. Pero sí, más bien creo que me gusta ser puntual y me gusta que los alumnos también sean puntuales. Eso es parte de la formación cívica y ética que debemos tener. Entonces, en general, vamos a dar un tiempo de espera de cinco minutos para tomar la asistencia y luego se cierran. Entiendo que ustedes saben que si inasisten a las clases, se acumulan cierta cantidad de inasistencias. Pueden ser retiradas del curso. Pero miren, en realidad no se trata de eso. Ahora no se trata de que ustedes tienen que salvar este curso. La idea de este curso no es que salven. La idea es que ustedes elaboren vuestro proyecto de investigación. Y si lo elaboran y se enfocan en eso más que en la nota, una consecuencia va a ser que van a aprobar sin ningún problema. Entonces, ya tenemos los horarios, lunes y jueves, de 18 a 20 y el viernes de 20 a 21. Ustedes corresponden al grupo B, según me han dicho. Iniciamos el semestre el día 11, el día de ayer. Y termina el 31 de diciembre. Claro que mucho antes de eso, creo como el 24, 25, ya es el tema de los aportes y todo eso. Como luego lo vamos a ver. Mi nombre es Pablo El Gragedal. Ahí está mi correo institucional. Disculpe que le corte, doctor. Algunos de mis compañeros, bueno, en realidad nos pusimos de acuerdo en consultarle. Si tal vez la hora del viernes, como es una sola hora, tal vez esa hora podría acoplarse al lunes o al jueves y hacer tres horas de corrido uno de esos días, por favor, y ya no hacer esa hora del viernes. ¿Es posible, por favor? Si, Anet, aquí hay dos cosas. Uno, que formalmente hay que pedir la autorización, ¿sí? Porque, por fines de asistencia, no está bien, ¿ya? Y dos, déjame chequear mis horarios. Tengo algunas actividades, yo también. Yo creo que es posible que el día jueves podamos hacer eso. Pero déjame chequearlo, yo para mañana tengo la respuesta. Pero lo que sí es que me ayudaría para que desde la... Si es que fuese posible, entonces para que desde la... No sé si es la jefatura de departamento. Puedan hacer el cambio. Con la señorita, que yo también, mi bien no dé la respuesta a usted. Yo le voy a consultar con la secretaria de la universidad. Ok. Y con eso sí, que era formalmente. Sí, sí, pero eso sí, por favor. Por favor. Bueno, basta que una persona no esté de acuerdo o se cruce su horario, no va a ser posible. ¿Sí? Porque la idea de estos horarios es que nadie, ningún profesor puede invadir mis horarios. Como yo tampoco puedo invadir el horario de otro profesor. ¿Ya? Entonces, si hay claridad en eso, vamos a ver y ojalá que no haya ningún problema. Sería mejor también, tanto para ustedes como para mí. ¿Ya? Y probablemente sea el día jueves. ¿Correcto? ¿Ya? Gracias. Ok, continuamos entonces. La sumilla. Y a ver ahí si vamos a pedir que alguien nos ayude a leer. A ver, tengo aquí a la mana Claudia Alejandra. Por favor, Claudia, si puedes leer la sumilla. Sí, doctor. Sumilla. Asignatura del área de estudios básicos específicos con carácter teórico práctico que tiene como propósito brindar al estudiante la planificación del proyecto de investigación en el campo de ciencias de la salud. Comprende planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico y aspecto administrativo. Informe final del proyecto. Al finalizar el semestre académico, el estudiante estará en la capacidad de manejar, perdón, correctamente la metodología de la investigación científica, formular el plan de tesis y defender la investigación en el momento del dictamen a través de un proceso sistémico y definir el tema de investigación. Contrastar con la realidad problemática, revisando los antecedentes de la investigación y elaborar un marco teórico que sustente el trabajo. Luego, formular la metodología que se utilizará y hacer la planificación, el tiempo y los recursos a utilizar en la investigación. Ok. En realidad, como está ahí escrito, es lo que esperamos que al finalizar el curso hagamos. Y vamos a terminar sustentando el proyecto de investigación. Yo voy a hacer las veces del jurado. Yo en estos casos hago las veces de abogado del diablo. Entonces, lo que hago, mi función es cuestionar, cuestionar para que el producto sea lo mejor posible. ¿Sí? De tal manera que también ustedes tengan la experiencia de poder sustentar, cómo debe ser la parte del proyecto de investigación. Muy bien. Entonces, Adriana, Adriana Trejo, lea usted los valores y principios éticos profesionales. A través de la asignatura, los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico y reflexivo para desarrollar la investigación orientada a resolver los problemas sanitarios a nivel individual, familiar y comunitario en aspectos relacionados a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, haciendo uso pertinente a los recursos tecnológicos, terapéuticos y estrategias disponibles dentro de un contexto ético-moral que respete la dignidad de la persona humana como ser trascendente para ejercer la profesión de manera humanizada con una formación íntegra y capaz de perfeccionarse continuamente. Creo que son los valores y principios. tipos que tiene la universidad como tal y la Facultad de Ciencias de la Salud y por lo tanto la Escuela Profesional de Medicina. No se olviden que no basta con ser un buen profesional, sino que el ejercicio de la profesión lo debemos hacer basado en estos valores y los principios bioéticos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar presentando. Esto tiene que ver con el perfil del egresado. Una de las competencias que tiene el egresado de la Escuela Profesional de Medicina de la Universidad Andina del Cusco es que ustedes al terminar deben tener la capacidad de que investiga e innova sobre los problemas de su profesión en diversos escenarios, procesando y analizando la información para producir nuevo conocimiento teórico, tecnología o aplicación en la solución de los mismos. Ya el desempeño profesional, la competencia más específica es que ustedes sean capaces de elaborar proyectos y desarrollar trabajos de investigación en salud. Y miren, esto es lo que esperamos de manera práctica que ustedes desarrollen a lo largo de la asignatura. Y son los objetivos, ¿no? Los objetivos que vamos a perseguir en cada una de las unidades en las cuales está dividido. Como ustedes saben, tenemos tres unidades. Entonces, vamos a ver la primera unidad y le vamos a pedir, vamos a ir hacia atrás a Siosmi. Siosmi está por ahí. No está Siosmi. Sigue a tomar el café. Teo Rodrigo. Muy bien, Teo. Ayúdanos en leer el primer resultado de aprendizaje. El primer objetivo que tenemos en la asignatura. Con el tema de investigación, con evidencia subjetiva, el problema existe en el proyecto de investigación y el paso de reyes en el esquema de proyectos investigados y responde a los capítulos 1, introducción, 2, más de otro. Muy bien. Entonces, les vamos a alcanzar. El esquema del proyecto de la investigación tiene capítulos. Entonces, en este primer aporte, en la fase del primer aporte, sin eso tú ya has dicho, no hay que pensar en la nota, sino en que hay que hacer bien el trabajo. Si hacemos bien el trabajo, la nota va a ser secundaria, o sea, consecutivo a ese esfuerzo. Pero entonces, vamos a identificar un problema de investigación y la clave, la clave no solo es identificar. Por ejemplo, en el caso de... Estoy un poco con la memoria. A ver, la señorita que está viendo el tema de obesidad y COVID, severidad de COVID. Sí, doctor. ¿Su nombre es? Mayra. Mayra, muy bien. Entonces, Mayra tiene que buscar evidencia objetiva de por qué ella piensa y busca hacer un estudio respecto a este tema. La relación entre la obesidad y la severidad de los cuadros de COVID, ¿no? Entonces, evidencia objetiva es un dato estadístico que lo tiene que encontrar probablemente en un estudio previo, probablemente un dato estadístico oficial del Ministerio, de la Gerencia Regional de Salud, del hospital, o tal vez ella va a tener que hacer un estudio piloto para sustentar que efectivamente hay algo que requiere ser investigado y que esta es objetiva. Y a eso le llamamos evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. No se preocupen, este es un anticipo, luego vamos a precisar con más detalle a qué nos referimos y de qué se trata esto. Pero ya estamos dando un adelanto. Y va a elaborar un proyecto desde la carátula, vamos a hacer el capítulo 1 y el capítulo 2. Capítulo 1, denominado introducción, y capítulo 2, denominado marco teórico. Cuando llevamos el curso de metodología de la investigación, había otro esquema. Ahora hay otro esquema, entonces tenemos que adecuarnos. No es que un esquema es mejor que el otro, pero es el esquema pues que plantea una institución. Y lo que hay que hacer básicamente es respetar eso. Muy bien, vamos a pasar al segundo, si se quiere, objetivo, que tiene que ver como resultados de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a pedir ayuda a alguien. Obet Nahum. Sí, doctor, presente. Ayúdenos con el punto 1, punto 1, dos puntos. Ok, doctor. Elabora un proyecto de investigación. Perdón. Ya, doctor. Elabora un proyecto de investigación considerando los criterios técnicos y los pasos previstos en el esquema de tesis, alcanzando y que corresponde al capítulo. Punto 3. Método y los aspectos operativos que incluye. Propuesto, cronograma, presupuesto, cronograma, referencias bibliográficas, anexos, instrumentos de investigación, matriz de coherencia y consistencia. Ok, entonces, terminado la segunda fase, la segunda unidad, debemos tener ya terminado todo el proyecto de investigación. Se supone que en el curso de metodología ya ustedes traen los conceptos. Lo que vamos a hacer ahora es reforzar y recordar muchos de estos aspectos. ¿No? Muy bien. El punto 1, 1, 3, que corresponde a la tercera unidad. Y va a leer eso Maricielo Yeni. Presente doctor. Bueno, punto 1, 1, 3, mejora el proyecto de investigación elaborado teniendo en cuenta los ítems del esquema de tesis de la escuela profesional y los criterios técnicos, que incluye la elaboración y validación de instrumentos de investigación y las pautas para adquirir experiencia en la sustentación del proyecto de investigación. Ok, entonces, la tercera es para mejorar, ajustar ya el proyecto en sí. Y unas cosas importantes que hacemos ahí es la validación del instrumento y luego las exposiciones de los proyectos. Y finalmente, el resultado de aprendizaje 1, 1, 4, no corresponde a una unidad en particular, en realidad. Si no, más bien, es un resultado de aprendizaje horizontal que se va a hacer permanentemente a lo largo de toda la asignatura. ¿No? Entonces, le vamos a pedir a Tatiana Fernanda que nos ayude, por favor, en la lectura de este resultado de aprendizaje. Está bien, doctor. Buenas noches. El punto 1, 1, 4, demuestra responsabilidad en su formación profesional, respetando los principios bioéticos, que incluye el trabajo en equipo y respeto a la opinión de sus compañeros y docentes. Muy bien. Entonces, creo que nos merecemos un respeto mutuo y el respeto parte porque, primero, ustedes se comprometan con la asignatura porque es parte de vuestra formación profesional. Se comprometan a desarrollar el mejor trabajo posible y aquí sí es el respeto que nos debemos entre nosotros. Y eso significa que, por ejemplo, todos, cuando corresponda, tenemos cerrados los micrófonos y la idea no es que ustedes estén haciendo otra cosa y estén escuchando. La idea es que ustedes tienen que estar centrado en el aprendizaje que vamos a tener. Muy bien. Ok. Entonces, básicamente, lo voy a decir de manera general, pero está aquí. Esta es la unidad de aprendizaje 1. Tiene actividades formativas. La actividad formativa tiene contenidos teóricos, el proceso de investigación científica y el esquema del proyecto de investigación. Y dentro de ese contenido tenemos temas que están ahí desarrollados. Ahora estamos haciendo la presentación del sílabo correspondiente. Para mañana, todos vamos a trabajar y todos vamos a leer esta noche la directiva sobre el reglamento de grados y títulos de la escuela profesional. Y esta temática tiene actividades de aprendizaje. Ahora estamos en una exposición de diálogo sobre el sílabo. Mañana vamos a hacer una revisión del reglamento. ¿Sí? En todo caso, para que el estudiante revisa el reglamento de grados y títulos. Y lo discute en clase. Muy bien. Entonces, siempre hay la posibilidad de mejorar las cosas que estamos haciendo. Ahora, la metodología que utilizamos se llama aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es ustedes, a medida que vamos avanzando, van a ir desarrollando cada una de las partes del proyecto. Bueno. Los pasos, la matriz de coherencia y consistencia, ¿no? Y el plantea... Luego viene el capítulo 1, introducción, el problema de investigación. El tema central es ese de aquí. Ese es un elemento clave y vital. Si nosotros somos capaces de identificar bien el problema y fundamentarla y plantearla adecuadamente e identificar la evidencia objetiva que el problema existe en realidad, ya tenemos solucionado... ...de la elaboración del proyecto. A través de una evidencia objetiva, en realidad no hay nada... ...y miren... ...para llegar a eso tenemos dos semanas. Ahí se espera que todos ya hayan identificado el problema de investigación. ¿Correcto? Sí, hasta ahí hemos identificado claramente esto. No debe haber problema. El problema va a surgir para aquellas personas... ...que por algún motivo... ...procastinen, o sea, dejen para mañana lo que tienen que hacer por hoy. Y no, esto no es cumplir... ...y no es para que hagan una nota. Piensen que este es el tema de su tesis. Entonces, ya no estén pensando en temas que a veces hacemos en el curso de... ...de... ...de... ...metodología, ¿no? Se acuerdan algunos temas, ¿no? Entonces, disfunción familiar y su relación con rendimiento académico. Interesante para el curso de metodología, pero ya a este nivel no. No se olviden que en lo posible tienen que buscar ya temas médicos propiamente dichos. ¿Sí? ¿Ok? Y que sean de importancia. Muy bien. Y todos estos ítems y temáticas tienen que ver con lo que está en el proyecto de investigación. ¿No? Entonces pasamos por los criterios técnicos para formular un problema... ...para redactar la justificación... ...criterios técnicos para formular los objetivos. ...y yo les voy a recordar y en cada aspecto les voy a decir... ...aquí tienen que escribir esto, esto, esto. Estos son los criterios. Y vamos a terminar con la delimitación. Y cada uno de estos temas teóricos tiene que ver... ...por ejemplo, cuando veamos la revisión del problema de investigación... ...y su importancia en el proyecto... ...inmediatamente ustedes en vuestro proyecto van a formular... ...tanto el problema general como los problemas específicos. Pero además van a chequear la coherencia y consistencia del problema general... ...con los problemas específicos planteados. En cada caso nuevamente... ...yo les voy a dar ejemplos... ...y ustedes tienen que preguntar lo más. Ese es el capítulo uno. Bueno, el capítulo dos... ...el marco teórico que ver con el esquema que... ...de proyecto de investigación. Ya lo van a tener la oportunidad. Y en la parte a la derecha... ...no está aquí, pero está en una versión previa que tengo... ...solamente tengo que terminar de llenar. Está las semanas. O sea, el avance de las 18 semanas... ...efectivas que tenemos... ...de las 20 que comprenden... ...incluida la... ...a las evaluaciones. ¿No? Y... ...hay... ...parte... ...de la investigación formativa... ...y la investigación formativa... ...a vuestros temas de investigación. Y lo otro, responsabilidad social... ...lo vamos a ver con las citas... ...de las referencias bibliográficas. Donde... ...tenemos que respetar lo que se llama... ...las normas de Vancouver. Yo también les voy a alcanzar... ...un documento de las normas de Vancouver... ...el cual ustedes van a tomar como referencia... ...para que elaboren sus referencias bibliográficas. Los que han llevado el curso conmigo... ...saben que... ...somos muy exigentes también en la citación. Lo único que hay que hacer es cumplir... ...los... ...y las referencias... ...y las... ...y las pautas que existen... ...para hacer las referencias... ...bibliográficas. ¿No? Y ahí tienen toda la... ...la información. El documento base... ...y el libro base... ...es este señores y señoritas... ...libro de Hernández... ...Sampieri y Mendoza... ...metodología de la investigación... ...las rutas cuantitativas... ...cualitativas en mi... ...ciudad de México... ...editoria Macro... ...Education... ...año de edición 2018... ...el profesor sugiere... ...que puedan adquirir... ...este libro... ...ya... ...ojalá puedan adquirir... ...el original... ...por cierto... ...no tengo ninguna relación... ...ni conexión... ...con alguna editorial... ...librería... ...pero... ...también pueden encontrar... ...copias... ...frente a la UNSAC... ...hay varias librerías... ...yo... ...he tenido la oportunidad... ...de copiar... ...comprar este libro... ...y lo pueden encontrar en... ...no es un anuncio comercial... ...yo no tengo nada que ver... ...ah... ...y las copias varían entre 25 a 35... ...hay dos tamaños... ...es full color... ...pero les sugiero... ...que puedan adquirir... ...este libro... ...porque... ...vamos a tener lo que se llama... ...los controles de lectura... ...no... ...por ejemplo... ...para el día lunes... ...el control de lectura... ...va a estar sobre el capítulo 1... ...de este libro... ...correcto... ...y el capítulo 1... ...ah... ...lo que tienen que hacer ustedes... ...leer todo el capítulo 1... ...empezando el día lunes... ...van a dar un... ...un control de lectura... ...que pueden ser... ...tres, cuatro, cinco preguntas... ...sobre lo que dice este autor... ...respecto al capítulo 1... ...y luego del cual... ...una vez que hemos dado el control de lectura... ...no... ...van a tener un minuto por cada pregunta... ...ah... ...eso lo hacemos también... ...lo hacíamos de manera presencial... ...y luego del cual vamos a generar un diálogo... ...respecto a la lectura... ...eso va a ser diferente a lo que... ...hemos hecho en el curso de metodología... ...aquí... ...lo que quiero es una participación activa... ...que ustedes opinen... ...que ustedes den sus puntos de vista... ...y lo que voy a pedir es la participación activa... ...por cierto... ...en la asignatura... ...cuando el profesor dice... ...sugiere... ...dice... ...sugiero... ...es prácticamente... ...sinónimo de... ...piel cumplimiento... ...o sea que es algo... ...obligatorio... ...pero se ve mal... ...no... ...que diga... ...señores los obligo... ...no... ...el profesor va a decir... ...el profesor sugiere... ...entonces significa... ...que tienen que hacer... ...no... ...y les sugiero... ...que hagan la adquisición de este libro... ...porque... ...es un documento que debemos tener en nuestra... ...biblioteca... ...ya... ...para revisar en cualquier momento... ...y... ...y... ...va a formar parte pues de... ...no... ...y también hay otros... ...otras referencias... ...otros documentos... ...que ustedes pueden revisar... ...la fecha de aporte es del 20 al 26... ...y... ...más abajo... ...o más arriba... ...pero no está aquí... ...me parece por ejemplo... ...incluso ya está la fecha... ...no... ...la fecha del examen es el 17 de septiembre... ...lo había puesto el día viernes 17... ...pero si hay el cambio y no tenemos problema... ...entonces tendría que ser el... ...el jueves 16... ...el jueves 16 de septiembre... ...desde ahora les estoy diciendo... ...ustedes tienen que dar el examen... ...que por cierto tiene una nota... ...muy baja... ...o sea... ...no llega ni al 10% me parece... ...a... ...porque lo que más importa... ...no es que... ...haya teoría... ...no... ...lo que más importa... ...es que ustedes... ...hagan el proyecto... ...ya... ...entonces... ...eh... ...desde ya... ...ya saben que el 16... ...si es que... ...nos aceptan el cambio de... ...de... ...de horario... ...el 16... ...presentan esto... ...y presentan vuestros proyectos... ...de investigación... ...hasta qué... ...hasta qué parte... ...hasta... ...el capítulo 2... ...o sea... ...hasta... ...operacionización... ...de las variables... ...y hasta definición de términos básicos... ...entonces... ...ya saben... ...desde el inicio... ...cuándo van a dar... ...y van a entregar el primer aporte... ...el segundo aporte... ...y el tercer aporte... ...entonces... ...eh... ...ya tienen que... ...poner en vuestra agenda... ...tomar las previsiones... ...qué corresponde... ...luego... ...la unidad de aprendizaje 2... ...métodos de investigación... ...son los métodos... ...el alcance de la investigación... ...el diseño de la investigación... ...en alguno de estos casos... ...yo les voy a... ...hagan... ...lo que se llama el... ...el... ...la exposición... ...quiero que haya una... ...participación activa... ...entonces... ...hay que ver... ...el alcance de la investigación... ...el diseño y tipo de investigación... ...cómo se identifica... ...la población... ...la muestra... ...cuáles son los criterios de selección... ...el tipo de muestreo... ...el cálculo del tamaño muestral... ...también yo les voy a enseñar... ...si es que no lo saben... ...o no tienen claridad... ...cómo se hace el cálculo... ...el tamaño de la muestra... ...y los que han llevado... ...y si se han olvidado un poquito... ...voy a reforzar el conocimiento... ...no hay ningún problema... ...pero no vamos a hacer teoría a teoría... ...sino más bien... ...vamos a hacer las pautas... ...técnicas e instrumentos... ...cómo se la... ...el plan de análisis de datos... ...no... ...entonces... ...lo que sí... ...todos... ...todos están obligados... ...a desde ya... ...revisar dos temas... ...uno... ...sobre encuestas transversales... ...analítica... ...y dos... ...sobre estudios... ...lectrones... ...desde ya... ...pueden preparar... ...la presentación... ...para esta segunda unidad... ...cualquiera de la clase... ...puede salir a exponer... ...en general... ...va a depender... ...eso del diseño de investigación... ...por ejemplo... ...si... ...y... ...vamos a ver... ...sí... ...paul... ...rodrigo... ...calán... ...calán... ...paul... ...rodrigo... ...va a hacer una encuesta transversal... ...analítica... ...seño... ...entonces... ...él tiene que hacer una presentación... ...sola... ...sobre la encuesta transversal... ...analítica... ...no está obligado a hacer... ...casos y controles... ...sino solamente... ...conocer a profundidad... ...qué es una encuesta transversal... ...analítica... ...supongamos... ...que... ...Kevin... ...Iván... ...Cárdenas... ...va a hacer un estudio... ...casos y controles... ...en... ...entonces... ...él tiene que hacer una presentación... ...¿no?... ...sobre casos y controles... ...y tiene que ser una presentación... ...no es un copia y pega... ...¿no?... ...porque... ...nuevamente... ...no se trata de presentar... ...para que el profesor me ponga la nota... ...no, no, no... ...voy a estudiar dos, tres libros... ...el capítulo sobre casos y controles... ...y voy a elaborar una presentación... ...en PowerPoint... ...con diagramas... ...con esquemas... ...con mapas conceptuales... ...¿no?... ...porque... ...¿cuál es la idea?... ...la idea es que... ...en este caso... ...Kevin... ...que va a hacer un estudio... ...casos y controles... ...es un... ...hipotético... ...no es que va a hacer eso... ...él debe saber... ...si alguien va a hacer algún tema... ...por ejemplo... ...como un... ...ensayo clínico... ...o va a hacer un estudio... ...experimentar... ...también tendrá que estudiar... ...y hacer una presentación... ...sobre ese tema... ...ya en las clases siguientes... ...vamos a dar más pautas... ...pero desde ya... ...les estamos diciendo... ...que va a haber una exposición... ...ya... ...formal... ...que tienen que hacer... ...cada uno de ustedes... ...entonces... ...pero eso está bien... ...la segunda unidad... ...y luego de eso... ...cómo se elabora el cronograma... ...el presupuesto... ...la matriz de consistencia... ...y las referencias bibliográficas... ...la validación... ...y los instrumentos... ...y la unidad tres... ...es básicamente... ...revisar... ...comender... 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 ...y buscar... ...por lo menos... ...cinco expertos... ...en el área... ...que... ...validen el instrumento... ...les vamos a... ...existen muchos métodos... ...de validación... ...yo les voy a enseñar uno que es... ...práctico y sencillo a la vez... ...que es la... ...el método de la distancia del punto medio... Ustedes pueden utilizar cualquier otro método. Que en este momento podamos responder. Se abre la ronda de preguntas. Doctor, buenas noches. Ok, sí. Disculpe, la última parte de las indicaciones de la última unidad se le escuchó demasiado entrecortado. No sé si podría repetir, por favor. Ok, muy bien. Está bien. La tercera unidad es para mejorar. En cada una de las partes yo voy a revisar. Yo tengo un instrumento para revisar los proyectos. Y se lo voy a mostrar ahorita. Lo que pasa es que lo voy a terminar de actualizar. Porque yo dejé de enseñar en la universidad. Estoy retornando. Entonces, ocurre que solamente tengo que adecuarlo. Pero se lo voy a mostrar en el afán de que haya claridad respecto a lo que estamos conversando. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver aquí. Aquí está. Ok. 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 Entonces, la pregunta es, ¿Cómo es que yo evalúo su proyecto? El avance. Tengo un instrumento de evaluación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en la carátula. Muy bien. Estaba con Johan. Sí, doctor. No. Ok. Lea usted donde dice carátula. Carátula. Respeta los criterios técnicos para su elaboración y respetando directiva de la Universidad Andina del Cusco. Ok. Yo les voy a dar unos criterios técnicos de cómo se hace la carátula. ¿No? Y si lo hacen bien, el puntaje máximo es uno. Pero pueden tener 06, 040, 08 o 1. Muy adecuado, adecuado, regular, inadecuado, muy inadecuado. Por ejemplo, la pauta es que primero va el apellido y luego va el nombre. Pero a usted se le ocurre poner, pues no. A mí me gusta el nombre primero. El rebelde de repente, no lo sé. Estoy diciendo cualquier cosa, por favor, no, no. Porque a veces ocurre, ¿no? No sé si, no me toman, no toman, no está bien, pero algo ocurre. Entonces, por cada falla que haya, ya su nota no es uno, sino es 08. ¿Sí? Resulta que tiene que poner la ciudad, el mes y el año. Y solamente pone el año. Ya su nota no es 08, es 06. ¿Sí? Y así. Entonces, para cada cosa, para resumen, para la funda. Por ejemplo, la formulación del problema. A ver, usted también, Johan, por favor, lee usted la formulación del problema. Formulación del problema. Cumple con los criterios técnicos de formulación del problema de investigación alcanzado. Tanto para el problema general, como para los problemas específicos. Ok. Por ejemplo, solamente como un anticipo. Primero, tiene que estar en forma de pregunta. ¿Qué pasa si le has puesto en forma de pregunta, pero no tiene los interrogantes adelante y atrás? No estás cumpliendo un criterio técnico. ¿Sí? Ya no es 3, es 2, 4. ¿Sí? Dice que tiene que expresar la relación de dos más variables. Tiene que haber una variable independiente y una variable independiente. ¿Qué más? Tiene que ser verificable y mensurable. ¿Qué más? Tiene que estar expresado en las dimensiones de tiempo, espacio y persona. Eso es muy simple. Solamente hay que cumplir con los criterios. Pero si no cumple, tendría pues 2, 4, 1, 8, 1, 2, 0. O, ¿por qué es lo más sencillo? Por ejemplo, aquí ya ustedes a ojo cerrado tendrían que tener 3 puntos en formulación y en objetivos. ¿Por qué? No hay que cumplir. Sí. En caso de, en vez de ponerle 1, le he puesto 6. Ojalá que no sea premonitorio, ¿no? Pero más de un alumno no va a tener 1 en la carácter. Por detalles que no cumple sobre cosas que estamos diciendo. Por ejemplo, debe poner apellido y nombres y pone nombres y apellidos. No está cumpliendo alguna directiva, una pauta que estamos dando. Y en vez de poner, digamos, estoy diciendo cualquier cosa. En su momento diremos. Pones ciudad, mes y año. ¿Sí? Claro, para ahorita vas a hacer una carácter en la próxima clase para el mes de agosto. Pero si ya es un mes, ya no pones agosto. Tienes que cambiar con septiembre. Luego octubre, luego noviembre y luego diciembre. Tienes que actualizar. Pero no puede ser que en diciembre me alcances con que diga Cusco, agosto del 2021. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a tener esta hoja de calificación para saber dónde pueden mejorar, dónde pueden ajustar. Y si es necesario, cuando hay la evaluación, me pueden decir, cuando tengamos los talleres, dónde está habiendo alguna dificultad. Entonces, el proceso de mejora continua de la calidad. El primer aporte tiene un valor de uno, el segundo tiene de dos y el tercero tiene de tres. ¿Correcto? ¿Se entendió, Yoja? Sí, doctor. Sí, pero sí un poco entreportado de rato en rato, doctor. Sí, lo que pasa es que estos días se está habiendo problemas con el internet seguramente para todos. Y todos lo saben porque tenemos dificultades cada vez para leer el WhatsApp y sobre todo para ver el Facebook. Ojalá que se pueda ir corrigiendo también eso. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ok. No hay preguntas, no hay dudas. Por el día de hoy vamos a terminar la sesión. Pero no es que ya terminamos, sino más bien yo voy a colgar en el WhatsApp el reglamento de grados y títulos. Entonces, lo que van a hacer ustedes para mañana es leer de inicio a fin, de cabo a rabo, el reglamento de grados y títulos. Y lo que les voy a pedir es que lo lean y si es posible, puedan subrayar, ya sea físicamente o en el documento, las partes más importantes. Mañana vamos a discutir, vamos a empezar y ustedes, yo les hago preguntas, ustedes me hacen conocer vuestras inquietudes, para que vean cómo es el proceso de elaborar el proyecto, presentar, para que ya se convierta en un proyecto de investigación para tesis y los pasos que hay que dar hasta que ustedes puedan sustentar la tesis. Es necesario que sepan todo este procedimiento y el día de mañana tenemos una hora para corregir o para poder analizar el reglamento de grados y títulos. Y para el día lunes empezamos con el control de lectura, control de lectura de lo que significa el capítulo 1 del libro de Hernán. ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Todo va a estar bien? Si es así, nos vamos a bautizar como el grupo RIMAC, todo va a estar bien. Muy bien jóvenes, eso ha sido todo por hoy, tienen el tiempo para leer, en este momento lo voy a mandar a través del WhatsApp correspondiente, este tema de lo que significa el reglamento de grados y lo otro. Ya empiecen a revisar, ya empiecen a revisar la idea de investigación. El día lunes vamos a hacer ya una ronda, voy a aperturar un espacio de unos 15, 20 minutos, para aquellos que ya tengan una idea de investigación, y además de tener la idea de investigación, ¿cuál es? Que ya busquen estudios, publicaciones científicas en revistas, respecto al tema que van a investigar. Eso va a ayudar, ¿ya? Entonces, el sílabo lo voy a pasar para mañana, porque como ustedes entenderán, ha habido dos cosas. Primero, ha cambiado el esquema del proyecto de investigación, que me han comunicado para el día de hoy, no lo sabía yo. Primero, y dos, es que hay un nuevo formato también, para la evaluación del sílabo, respecto a lo que yo manejaba, porque dejé de... Entonces, pero ya les he presentado el sílabo, ¿no? No va a sufrir más que algunos ajustes, no más, y se los voy a alcanzar el sílabo, y se los voy a alcanzar todo el material, incluido esa hoja de calificación. Es decir, ustedes tienen que saber cuántos puntos es en fundamentación del problema, en objetivos, porque también hay que colocar una nota. Pero más que eso, la preocupación debe ser que ustedes ahorita se centren en buscar la idea, el tema de investigación, y al tema puntual de investigación que van a desarrollar. Entonces, miren, tienen este fin de semana, aprovechenlo, ahora que recién estamos empezando. Si a las dos semanas no son capaces de poder desarrollar, van a tener dificultades. Entonces, ¿de quién depende? ¿De ustedes? De mí. Depende de ustedes. Y si ustedes hacen lo que les estoy mencionando, no debe haber problema. Y la idea, nuevamente, no es salvar la asignatura. La idea es que haga un proyecto de vuestra tesis, de la cual ustedes se sientan orgullosos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, doctor. Disculpe. Respecto a lo que es el horario de los jueves, pude hablar con mis compañeros y nadie se opone a que podamos cambiar el horario de tres horas. O sea, ya hay un acuerdo. Sí, todos estamos de acuerdo. A ver, tengo que preguntar, ¿no? Si alguien de este grupo tiene problemas para asistir una hora más el día jueves para que de tal manera el horario sea de 18 a 21. Nadie. Entonces queda como un acuerdo. Y lo que le voy a pedir, señorita Rubila, es que eso lo pueda coordinar. Ah, no, la señorita Cianet. Cianet, ya está. Sí, gracias. Yo le voy a coordinar con la señorita Kelly, no se preocupe. Sí, yo también le voy a llamar, pero también por tu parte. Y claro, que empiece como que es, como que esa, no es que no, como que es, y es la verdad, es una propuesta que han planteado los alumnos. ¿Correcto? Sí. Sí, doctor. Ya, supongo que no es para que el fin de semana estén libres, ¿no? No. Es que era nuestro poquito, curtito. No se preocupe. No, también hay que tener pues un espacio siempre de tranquilidad, digamos, ¿no? Si lo podemos hacer, pues para mí también se, está muy bien. Ya, entonces tú por tu parte, como que ha sido, ustedes lo han planteado, yo he aceptado, entonces tú dices, yo también voy a hablar y asuntos solucionados. Si no hay ningún problema, cosa que también en el sistema cambie el horario, ¿no? Y todos contentos y todos felices. Muy bien. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Cianet. Entonces quedamos así. Nos vemos el día de mañana. Bien, en este momento estoy enviando a través del WhatsApp lo que se llama la... A...